Bueno, todos los partidos de acá en más te van a ir arrimando al objetivo, te van a ir alejando. Quizás en el caso nuestro, como tenemos una ventaja de tres puntos, hipotéticamente de uno, si es que Melec gana los dos postergados, el margen no es muy grande para poder sostener esa ventaja. Pero somos conscientes de que vamos a tener que sumar muchos puntos, como los de atrás serán conscientes de que tienen que sumar muchos puntos, porque es el deber de aquellos que queremos ganar la etapa. Esperemos hacer un gran partido desde todo punto de vista, porque no me imagino ganando un partido por ganarlo, sino ganando con argumentos y para eso debemos manifestar varios patrones o la mayoría de los patrones a un alto nivel que hemos expuesto en este 2015 en cuanto al juego, ya sea con pelota o sin pelota. Lo de Barcelona es difícil describirlo porque están en un momento donde los equipos no han repetido el mismo once en las últimas fechas, entonces la entrada de un jugador o de otro te puede cambiar el perfil del equipo. Entonces no me atrevería a decir, Barcelona va a jugar de esta manera o va a tener este perfil. Puedo tener alguna hipótesis con algunas formaciones o si yo se hace la formación te digo, bueno, tiene velocidad acá, 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 o no. Te cuidaste. Claro. Hoy tratamos de cuidar las distintas alternativas que pueda presentar el rival de turno, pero la verdad va a estar cuando sepamos el equipo, ¿no? Para decir, bueno, fíjate que juega un jugador rápido acá o no, que juega un jugador que tiene el jugador aéreo acá o que son lentos acá o que son rápidos allá. Así que esa es la realidad de hoy en día con respecto al rival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!